Hola, buenas tardes, chicas, chicos, bienvenidos al canal Spice and Art una vez más. Hoy tenemos un invitado que para mí es un honor recibir en nuestro canal y espero que también en el suyo y que podáis conocer los que aún no le conozcáis. Me parece que habrá pocas personas, pero nunca se sabe. Entonces, desde ahí, buenas tardes, Alejandro Lodi, bienvenido, gracias por tu generosidad, por regalarnos este rato, por poder compartir contigo todas estas inquietudes, estos saberes y movimientos que la vida nos va poniendo aquí delante a través de la astrología, de la terapia sistémica y de todas las herramientas que nos ayudan a conocernos mejor y a evolucionar al mismo compás que va el planeta Tierra, este planeta tan bello, de este sistema solar tan hermoso. Entonces, esta unión, este sistema, como teoría de sistemas, ¿verdad?, produce en todas y en todos nosotros una serie de movimientos que cuanto más claros y más evidentes y más visibles los podamos tener en los límites que se puede tener porque somos humanos y tenemos límites evolutivos, pues a partir de ahí yo estoy encantado. Gracias y te dejo, te voy a presentar un poquito, con tu permiso, te voy a presentar y a partir de ahí iniciamos un diálogo, un diálogo, yo esto no sé cómo llamarlo, un café, una entrevista, un rato, un tete a tete, un... ¿eh? Vamos para adelante. Bueno, Alejandro Lodi es argentino, vive ahora mismo en Argentina, que hoy hemos tenido ahí un pequeño lío con las horas, investiga en astrología desde 1987, vamos que yo tenía casi mis 20 añitos y ya, Alejandro estaba investigando hasta hoy. Durante 18 años fue docente de la escuela Casa 11 y en la actualidad de Consideral. Desde 2017 dirige la formación en en astrología humanística en trama del alma. Ha participado congresos, dictado conferencias sobre astrología personal y mundana en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, España. Este último ha sido aquí en Mallorca, o sea que una maravilla. Yo no os pude estar, pero a ver si para el año que viene me apunto. autor de muchos libros, entre ellos Quirón, El don de la herida, Astrología, Conciencia y Destino, Los ciclos del poder, en Argentina, La carta natal y junto a Steinbrunn y González, no sé qué es y, y González, de Tarot y Astrología. El Zodíaco de las relaciones, Astrología y ciclos de vida, con su mujer, Beatriz Leberato. Hasta ahí voy bien. Perfecto. Desde 2010 tiene un blog que se llama Alejandro Lodi, Astrología, una exploración del alma, donde publica sus artículos, narraciones y vídeos y, bueno, tiene su propia web, www.alejandrolodi.wordpress.com, que os invitamos desde ya a que investiguéis, a que abráis, a que os nutráis de la riqueza en la que este señor que está aquí a mi lado, este gran maestro, tiene relacionado con su investigación. De entrada ya, Alejandro, por mí, un 10 a que te llames investigador de Astrología. Me encanta. Yo, como buen sol, el Mercurio Géminis, soy investigador. No, lo siguiente. Aprendiz eterno. Yo siempre digo, soy el aprendiz y moriré. Aprendiz nada. Bueno, mi maestría es, pues, mis quirones, mis heridas y mis tránsitos de haber sobrevivido a algunos Hades, algunos infiernos. Esas son mis maestrías. Pero por lo demás, aprendiz eterno. Entonces, bueno, poderme sentar contigo, codo a codo, investigador de esta herramienta tan antigua y tan actual. En este punto inicio, te doy voz, te permito que nos cuentes un poco y después abordaremos un tema, si te parece bien, que te propongo en este encuentro, en esta charla, que es Neptuno. Neptuno, con todo lo que está vinculado, pues, con adicciones, con velos que se caen, con espiritualidad, no con religión, sino con espiritualidad, con ciclos, con apertura del alma, con disolución de contratos, con todo lo que tenga que ver con aquel último y primer lugar de la vida y de la muerte, que al final es lo mismo. Por lo tanto, si te parece, te dejo que te presentes y que nos cuentes un poquito de ti, lo que te apetezca. No, bueno, primero agradecerte la consideración y encantado de participar de esto que podríamos llamar una meditación compartida, acerca de símbolos, y por definición los símbolos son inagotables, inagotables fuentes de significados, y de un símbolo brotan tantos significados como la sensibilidad que entra en contacto con ellos puede descubrir, de modo que los símbolos son una entidad viva, no es algo fijo, ya definido, no es propiedad de nadie, nadie puede decir un símbolo es definitivamente esto. La astrología es una fuente de significados maravilloso, yo desde que comencé a investigarlo a los veintipico de años hasta esta parte, ya he sido muchos, ya he agotado muchas personalidades, he creído ser quien luego descubrí que a lo mejor no era, para descubrirme en una nueva dimensión de lo que profundamente soy, y esto continuará. Y la astrología nunca me ha dejado en el camino, ha acompañado todo este proceso de constante transformación, con lo cual yo no dejo de maravillarme por esto. Así que, y la definición de investigador, como decías antes, un poco los rótulos, las calificaciones cierran, constipan, diría, si me permiten el término escatológico. Ya uno dice astrólogo, y se genera, se manifiesta desde el inconsciente un arquetipo que define qué soy, qué no soy, qué hago y qué no hago. Yo me siento muy incómodo en esas definiciones, y honestamente no practico la astrología con las técnicas que creo haber corroborado, y otras técnicas las he descartado, con lo cual soy bastante mal astrólogo, un buen astrólogo tendría que dominar todas las técnicas, yo realmente no tengo paciencia para eso. Así que, investigador en astrología no me trae conflicto, por eso defino de esta manera. Me parece genial y me identifico muchísimo contigo, porque tampoco tengo como mi Mercurio y mi Sol, me llevan y mi ascendente en Aries, que yo sé que tú también es ascendiente fuego en Leo, no nos permiten la paciencia. Soy Sol en Leo. Sol en Leo, eso es. Ascendente en Acuario, Acuario. En Acuario, claro. La astrología tenía que aparecer, entonces evidentemente. Pues ese Sol en Leo, pues somos impacientes, ¿verdad? Un poquito. Bueno, es verdad, yo coincido contigo en todo esto, y sobre todo lo que más me gusta es poder escuchar el proceso de la transformación, cómo nos va transformando la vida, cómo nos va acercando a través a veces de crisis muy duras, de tránsitos, de situaciones donde este sistema que configura nuestra matrix, nuestro planeta Tierra, nuestro ser, nos va poniendo en jaque mate o en jaque o en posición, donde inevitablemente hay fragmentos y trocitos de nuestra vida, de nuestro ser con mayúscula, que se nos invita a incorporar e integrar. Yo, si me enamoré de la astrología, que es el último enamoramiento que he experimentado, igual que me pasó con las constelaciones familiares, con la mirada sistémica transpersonal, fue por eso. Cuando yo descubro que soy parte de un todo, que hay una sombra, que hay una proyección, que son fragmentos míos y los puedo incorporar, yo soy más yo. Y en la medida que he salido victorioso de esa confrontación, donde he podido mirarle a la cara a mi error, a mi, entre comillo, pecado, a mi, entre comillo, falta, llámalo, puntos suspensivos, todo lo que te apetezca. Cuando le he podido mirar a la cara y decir, tú también eres yo, el resultado es plenitud. La vía, la vía, a veces punitiva del camino, como dice Juan de la Cruz y todos los místicos, que yo sé que tú conoces también perfectamente, no solo es la única, pero a veces es la que más efectiva se produce, para que podamos mirar a la cara a ese trocito nuestro y lo podamos integrar en nuestro corazón. Ahí yo traía a Neptuno, como grande entre los grandes, grande entre los grandes. Yo he vivido con mi Neptuno en Escorpio, pues, una serie de situaciones adictivas que acompañaron mi proceso desde los 16 hasta los 28. Nada menos. Atravesé ese Hades, atravesé un Hades que en España, pues bueno, tú sabes, con los años 80 no es moco de pavo, no es una chorrada, fueron situaciones, yo he perdido a muchos, muchos en el camino, porque ese anhelo de volver a casa, que es ese Neptuno cuando no está todavía en una conciencia elevada, ese anhelo de querer volver a una paz, a un lugar donde me disuelvo, donde dejo de sufrir, somos nietos de la guerra civil. Aquí en España, ese es mi próximo libro, quiero que lo sepas, próximo, no tengo escrito ninguno, si lo escribo, ese será el nombre, La guerra que nos une, La guerra que nos une, y subtítulo, Nietas y nietos de la guerra civil. Hemos recibido un impacto como tercera generación que en algunos, pues, ha sido muy fuerte. Hemos recibido programas, patrones, sufrimientos, heridas, no resueltas, muy intensas. Todo este pack, que a los que hemos nacido en los 60, 70, con Plutón, con Urano en Virgo, somos la generación de Neptuno en Escorpio, pues, nos han llegado a veces niveles muy, muy altos. Estos días he estado viendo aquí la serie de, no sé si la has escuchado hablar, La veneno. La veneno es del mismo año que yo, una persona transexual que hizo un camino, ella nació en marzo y en junio. Cuando miro su carta, digo, ¡Buah! Es que, sí, casi. Ella murió hace poco y su vida ha sido dura, ¿no? Lo siguiente, lo siguiente de lo siguiente. Todo un proceso de transformación, todo un proceso de adicción, todo un proceso de sufrimiento, de palizas, de cárcel, de muchísimo rigor, como decimos en Kabbalah, que creo que tú también conoces la Kabbalah. Todo este proceso, cuando no se puede abrir, ¿verdad? La conciencia es muy duro, es muy duro. Cuando yo a los 28 tengo mi primer retorno de Saturno, viene el Jedi y me dice, espérate, espérate, que te voy a mostrar. Y mi experiencia fue de pasar, de caer un velo, de pasar de la adicción, del deseo de irme a experimentar la grandeza de la divinidad que me habita por ser humano. No, no religioso, porque yo no era religioso. Yo venía de la noche de la discoteca, sexo, droga y rock and roll, con lo cual las iglesias poco las había pisado. Pero la experiencia de abrir ese velo y de sentir la unidad dentro de mí, que le daba sentido, un sentido mucho más allá de todos los más allás que podamos encontrar, ese sentido a mí me encajó la vida. Ese es el sentido que yo creo necesario de la experiencia de Neptuno. Te pido tu opinión porque considero que lo que he escuchado de ti hablando de este gran maestro, porque siempre hablamos de Saturno y nos olvidamos un poquito de la gran maestría neptuniana, me parece muy importante, porque estamos a la puerta de iniciar un nuevo ciclo, ¿verdad? Exacto, sí, bueno, un ciclo zodiacal que va a ser un ciclo de la conciencia humana, no ya de conciencias individuales. Bueno, para hablar de Neptuno tenemos que hablar de la dimensión transpersonal, Neptuno junto con Urano y Plutón y en cierta forma con Quirón, pero básicamente con Urano y Plutón, son las funciones, simbolizan las funciones de nuestra psique profunda que tienen por objeto recordarnos la pertenencia a la totalidad y para eso tanto Urano, Neptuno como Plutón tienen la función de desidentificarnos con el yo, de que la conciencia se libere de la convicción de que soy una entidad separada del resto de la corriente de la vida. En realidad son funciones transpersonales, están más allá de la experiencia de ser personas, no están en contra de las experiencias de ser personas, sino que se ven obligadas a recordarnos que lo que profundamente somos está más allá de la muy necesaria experiencia de ser personas. Con Urano, vamos a concentrarnos en Neptuno, pero tanto con Urano, Neptuno y Plutón, por ser funciones transpersonales, generan en principio en nuestra vida una polarización, una tensión excluyente, que se traduce en términos de ser yo, ser una conciencia identificada con un ego, es algo equívoco, es algo pecaminoso, es algo que se debe anular, el yo está mal, se introduce acá una valoración moral fundamental para mí recordarme todos los días que la astrología no es una moralidad, no es amoral, no es inmoral, pero sí amoral, está más allá del criterio de lo que está bien y lo que está mal, pero en la polarización interpretamos en términos de bueno o mal o en términos morales para, y el malentendido es para abrirme a la experiencia transpersonal, en sienta modo para abrirme a la experiencia espiritual, debo rechazar la experiencia del yo, debo rechazar la experiencia personal, y esto antes que conducir al florecimiento de la dimensión transpersonal en mi vida o de la iniciación espiritual, lo que nos pone frente al peligro de la desequilibrio psicológico, de la psicosis, y aquí las adicciones las adicciones revelan un malentendido, no están ni bien ni mal, no se trata de demonizar las adicciones, sino de descubrir que la excitación adictiva, en el caso de Neptuno, la excitación de evadirme de esta conciencia encarnada, de evadirme de lo corporal para acceder a lo auténticamente real y válido que está más allá del cuerpo, es necesario repudiar el mundo de la forma, el mundo de la encarnación. Bueno, las adicciones revelan una inmadura, pobre y equivocada comprensión de lo que es el camino espiritual, sin ser una adicción, las religiones en su forma más dogmática generan la convicción de que el cuerpo es pecado, ¿no es cierto? Que la vida encarnada es un valle de lágrimas y genera la aspiración de evasión, ya sea de acceder al reino de los cielos, ya sea de acceder al éxtasis de la heroína, del fentanillo, de lo que fuera. En este sentido, sexo, droga y rock and roll es también una religión. Evadir la realidad a favor de acceder a la sociedad sin clases, en este sentido, las ideologías pueden convertirse en una religión. en un dogma que me dice cómo debería ser la realidad y que me informa que la realidad inmediata es equivocada, es algo abominable, que debo ya no trascender, que sería, lo podría compartir, sino de la cual debo disociarme. La pesadilla de la polarización y de las adicciones es que el legítimo anhelo de trascendencia se disociona en disociación. en disociación. Para esto es necesario recordar que, por ejemplo, Neptuno, lejos de decirnos que el cuerpo y la vida encarnada es un valle de lágrimas y el cuerpo es fuente de pecado, Neptuno nos recuerda que lo espiritual está en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Sin necesidad de acceso a ningún dogma, ningún ritual o ninguna sustancia. Cuando me sorprendo contemplando un atardecer sin haberme lo propuesto. Estaba sentado en un lugar hermoso en la playa y llega el atardecer. Me descubro contemplando, contemplándolo y comienzo a acceder a la conmoción que me saca un poco del espacio-tiempo y que esa emoción llega a provocarme ojos humedecidos. Eso, ese contacto con la totalidad, ese conmovedor contacto con la conciencia de unidad está ocurriendo en mi cuerpo. Es una unidad dentro de nosotros, sí. Ese momento de asombro de la creación es el momento de éxtasis. Cuando lo vives dentro de ti es porque eres parte de ese todo y entonces tu conciencia de unidad se amplifica. Esto ha sido mi experiencia del ser con mayúsculas es un asombro ante algo bello, grande, me saca de mi conciencia habitual rota, fragmentada, que esta sociedad alimenta en romper y en fragmentar tanto en tus estudios como en lo que nos venden, como lo que respiramos en el día a día. Cuando tú recuperas ese contacto interno, como decía Hellinger, el cielo que enferma y la tierra que sana. Entonces eres uno con ese todo. Eres uno y ahí es donde realmente entiendo yo que está la experiencia trascendental. Esa es para mí mi experiencia trascendental. Me ha costado 59 años. Sí, bueno. Ese ha sido mi viaje. Este ha sido mi viaje. Yo encantado de este viaje. No nos alcanzará la vida centenaria que nos merecemos a terminar de comprender esto. Porque aparte si nos valemos de Neptuno, Neptuno es la función por la cual entramos en contacto con una dimensión de la realidad que está más allá del yo y por lo tanto más allá de lo que puedo explicarme. Necesariamente la sociedad, las instituciones del mundo están construidas en lo que puede ser asimilable, reconocible, entendible y está muy bien. Neptuno no te pide estar en contra del orden del mundo, las instituciones del mundo, sino que te dice que necesariamente el potencial de comprensión sensible, perceptiva, profunda que anida en nuestra psique excede largamente lo que podemos entender. Neptuno nos hace entrar en contacto con aquello que no podemos explicar y por eso la herramienta para comunicar lo que percibimos con Neptuno no es la palabra literal, sino que es la palabra poética, la metáfora, la imagen, la alegoría, el símbolo, que como decía al comienzo, el símbolo nunca agota lo que tiene para decir, no hay una definición de diccionario para lo que es Saturno, el yigiano, lo que fuera. ¿Por qué? Porque el símbolo al ser una traducción, un diseño profundamente neptuniano, el símbolo está constantemente brindando significados a medida que la sensibilidad que entra en contacto con él madura y es capaz de desarrollar nueva oleada de contacto. Con lo cual, esto me parece fundamental para considerar el vínculo entre Neptuno y Júpiter, que hay un vínculo estrecho. De hecho, Júpiter, hasta que se descubría Neptuno, Júpiter era el regente de Pisces, territorio que hoy asociamos casi como naturalmente a Neptuno. Bueno, esto es una novedad para las astrologías es de apenas hace 160 años. Hasta hace 160 años el regente de Pisces era Júpiter. Hay una polaridad, hay un contacto, un vínculo entre Júpiter y Neptuno, pero también es importantísimo meditar acerca del yin-yang entre Júpiter y Neptuno, que es el yin-yang entre creencias y percepción. Sin duda que nuestra percepción del misterio Neptuno va a traducirse necesariamente en ideas, en creencias, en valores, etc. Que podrán contenerlo durante un cierto tiempo hasta que la sensibilidad de Neptuno se estimule nuevamente para abordar una nueva dimensión de misterio y en esa percepción de una nueva oleada de dimensión de misterio lo que vemos y lo que percibimos va a desbordar nuestro marco de creencias constituidas. Es decir, el viaje espiritual diríamos es un constante desborde de aquellos que creemos que es la realidad y que somos nosotros. Aquellos que creemos que creemos. Y acá hay un conflicto entre el místico y el religioso. La religión tiene el trabajo no quiero decir el negocio pero digo la labor de la religión es traducir el misterio en preceptos muy claros en un dogma muy claro. La labor de la religión es decirnos qué es lo que quiere Dios. y está muy bien esa es la labor del sacerdote comunicar la palabra de Dios. La labor del místico el negocio del místico es otro. Es un constante rendirnos ante la evidencia de que lo que profundamente damos cuenta acerca del misterio es transitorio. Nuestras creencias nuestra interpretación de los símbolos nuestra forma de ejercer y traducir la astrología en algún momento será desbordada. Mi forma de traducir los símbolos astrológicos no es la misma que tenía cuando comencé a estudiar astrología. desde mi punto de vista se ha enriquecido y no ha llegado a una definición final. Esta forma que hoy me conforma de traducir los símbolos astrológicos también en algún momento será desbordada. Del mismo modo que la imagen con la cual me identifico. Yo soy una persona tengo una identidad tengo una imagen de mí mismo con la que estoy identificada y al mismo tiempo sé que en algún momento descubriré que no soy eso. Me encanta cuando te escucho estas cosas porque es que es tal cual lo que yo siempre acompaño a la gente a que se dé cuenta que el proceso de la astrología las doce signos las doce casas es un proceso secuencial energético donde vamos incorporando información y es infinita. Entonces el proceso de individuación me lleva a lugares donde me tengo que desidentificar de lo que yo creo que soy porque entonces ya no soy yo esto es un infinito de apertura que nos va a dar 20 millones de vueltas mientras estemos en esta encarnación en este avatar y luego nos traerá otros 20 millones de veces con otros avatares para experimentar diferentes otras fórmulas donde nuestro ser seguirá creciendo lo mismo que el universo eso es cabalá el diseño la dinámica de Neptuno es una dinámica de velar de correr velos ¿qué significa correr velos? uno describe la realidad de cierta manera y cree que esto es la realidad en algún momento la sensibilidad perceptiva no lo cognitivo intelectual sino la inteligencia sensible si se quiere ligar a inteligencia no la inteligencia racional sino la inteligencia sensible perceptiva me hará ver que eso que creía hasta ahora que era real en verdad es un velo que oculta otra dimensión de la realidad y si me doy cuenta que es un velo solo queda correrlo correrlo para acceder a otro nuevo nivel de la realidad en el primer momento en el momento de enamoramiento creeré que es la verdad revelada la realidad última y en algún momento la dinámica de la sensibilidad perceptiva me hará apreciar que es un velo que era otro velo que al darme cuenta no queda otra cosa que correrlo para acceder a etcétera 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 y uno diría bueno ¿cuál es el último velo? bueno el último velo al último velo nunca se accede o acaso siendo optimistas accedamos en el último suspiro de nuestra existencia mate que ahí estás trabajando hablando tal cual los místicos Juan de la Cruz Teresa de Jesús rompe la tela de este dulce encuentro toda la tradición judio-cristiana la mística más pura de todas las religiones de igual que sean mahometanos islam lo que sea judía como la cabalá como todo esto van a decir que en la última recámara del templo para acceder había un velo y ese es el velo que sólo podía acceder el sacerdote entonces en ese proceso que son códigos ya sabes que la cabalá cualquier religión es un código es un código que no se debe interpretar literalmente pero nuestra capacidad hace que muchas veces las interpretaciones sean nuestra primera capacidad interpretativa que es lo literal luego viene la metafórica y luego por último la experiencial mística pero en esa primera pues nos enseñaban que para acceder a esa unión del alma como se llamaba en ese lenguaje antiguo con esa divinidad hay un velo entonces ese es el velo que va cayendo que se va moviendo a través del templo para acceder a ese último lugar como tú bien nombras fíjate porque a mí eso me gusta mucho me gusta mucho coger toda esta interpretación de que la revelación como llaman en cristiano o en tal de Dios la revelación pistis llámala trascendencia transpersonal como tú quieras como mejor te resuene la revelación se va dando en la medida que el ser humano puede acoger la información porque si no colapsamos así de básico y eso y eso tiene mucho que ver con la madurez emocional o sea el proceso de madurez emocional más básico madurez emocional lunar el más básico y regresivo es la conciencia Neptuno está conectado con la luna no podemos ir más lejos en nuestra en nuestro acceso al misterio de la mano de Neptuno de lo que nuestra madurez emocional lunar si quieres la madurez de nuestro niño interno si quieres puede y ir más allá de lo que la madurez emocional lunar permite es entrar en zona de riesgo no en acceso a estados de iluminación por eso es que es una ecuación es una polaridad la astrología por suerte no pone en línea sino que es todo está organizado en un modo circular y espiralado donde el desarrollo de Neptuno como diríamos como la sensibilidad más exquisita hacia lo espiritual no está disociado del desarrollo de la emocionalidad más primaria ¿qué significa esto? de los miedos más primarios de modo que no es superar la instancia lunar definitivamente como regresiva básica infantil para acceder a lo luminoso ese diseño es peligrosísimo constantemente el acceso a lo más sublime reclama madurez de lo más básico y es una manera de respetar el proceso evolutivo del ser humano porque si no evidentemente las personas colapsan exactamente y recién comentabas algo respecto a Neptuno bueno Neptuno tiene muchas formas de ser de ser abordado bueno no quiero desviarte sigue tú con lo que me has nada seguimos avanzamos por este camino yo lo que me he dado cuenta en estos últimos 20 años habrás visto tú sobre todo en Norteamérica ha habido un gran boom con las compañías farmacéuticas se ha puesto aquí en el candelero muchísimas situaciones donde ha muerto mucha gente y tiene que ver con estos últimos 12 años de Neptuno en Piscis ha muerto mucha gente de adicción a algo que teóricamente era un fármaco que te iba a quitar el dolor y que en realidad era mucho más peligroso y mucho más adictivo y eso ha sido un escándalo que ha salpicado toda la compañía farmacéutica norteamericana por un lado eso sigue estando ahí como ese proceso de evitación evitación como tú bien dices de la emocionalidad lunar esto es un es un bypass es un atajo también tenemos ahí un montón de situaciones nuevas gente de mi edad que yo he bailado con ellos y he consumido narcóticos con ellos en nuestros años 80 y que ahora pues lo llamamos de otras maneras pues en vez de ir a bailar lo llamamos static dance y en vez de tomar anfetamina o otras sustancias que tomamos en los 80 pues ahora se llaman hierbas sagradas pero los ves que están en el mismo patrón entonces dices bueno ves ahí hay un velo que sigue estando perdona porque sigue estando el servicio del es verdad lo sagrado de las de las hierbas claro que sí porque en verdad son activadores de una sensibilidad perceptiva que nos habilita que nos habilita en el contacto con una realidad trascendente para luego volver a nuestra realidad cotidiana y que esa visión que se tuvo sea operativa en nuestra realidad cotidiana el tema es que cuando está el servicio no sólo de elevación hasta diría de la recreación de la diversión del yo es una profanación de lo sagrado y esto no está ni bien ni mal pero si es una profanación de lo sagrado no puede no tener consecuencias así como el acceso a lo sagrado con plena conciencia tiene consecuencias virtuosas el descubrir una realidad trascendente que ya no me permite regresar del mismo modo a mi realidad cotidiana voy a retornar a mi realidad cotidiana el efecto de la planta cederá pero voy a volver transformado voy a volver habiendo corrido un velo gracias a la experiencia que propició la planta sagrada eso es una consecuencia virtuosa la actitud meramente recreativa o evasiva evitativa tiene un carácter de profanación que trae consecuencias y de comercio y de todo lo que implique pues eso los nuevos cárteles farmacéuticos o de otro tipo de situaciones que al final fíjate que lo que está diciendo la planta sagrada no es que tu vida cotidiana es aburrida si yo la uso con un sentido terapéutico ojalá terapéutico recreativo y evasivo confirmo que la vida cotidiana es aburrida y que solo hay brillo y vitalidad genuina en ese estado el ritual el ritual de planta sagrada no te dice que lo auténtico y real y vital está en ese otro estado y que tu conciencia ordinaria es aburrida no te dice para nada eso te dice vuelve a tu conciencia habitual cotidiana porque no podrías permanecer en ese otro estado pero vas a volver con la responsabilidad de sumar lo que viste a tu realidad cotidiana y de bajarlo a la tierra porque para eso es al final la apertura el canal la comunicación con lo sagrado con la divinidad es para que eso esté más en el planeta tierra y no solo allá arriba si te acuerdas si te acuerdas del momento yo como estuve con la iglesia hay mucho que sigue activo en mí de la palabra sagrada del libro sagrado y hay un momento donde Jesús se va con unos apóstoles y es el momento de que ven en él un brillo y entonces todos dicen yo me quiero quedar aquí yo me quiero quedar aquí hagamos tres tiendas una para Moisés otra para Abraham y otra para nosotros y Jesús le dice espera que todo esto son códigos volvemos a la codificación de la palabra no 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 vamos a bajar y vamos a estar ahí eso es un poquito el efecto el mismo que yo sentía a los 18 años cuando me tomo peyote que ahora con una hierba sagrada es decir lo que tú estás diciendo o sea no es para que yo me quede ahí es para que esto lo pueda hacer carne aquí en este plano y además una cosa es un estado expansivo de conciencia y otra cosa es la alucinación el estimular la sensibilidad perceptiva para ver dimensiones de la realidad que están velados en nuestra conciencia cotidiana no es alucinar la alucinación tiene mucho que ver con el yo permitiéndose una vivencia extraordinaria que no se permite en la vida cotidiana tiene que ver con una apropiación egoica de un estado transpersonal la experiencia transpersonal no tiene nada que ver con alucinación es más en una experiencia y ese es el valor de los rituales con plantas sagradas que uno hace con otras personas en estado de conciencia expandido todos vemos una realidad que luego cuando regresamos podemos compartir porque esa otra realidad no fue una alucinación personal egoica fue acceder a otro estado de realidad donde todos vimos lo mismo con lo cual no es mío se entiende por eso diferenciar este estado de conciencia expandida de alucinación es fundamental y ese es el riesgo no se trata de que sea pecado consumir lo que uno desee consumir hay una apropiación indebida de lo que ese ese consumo generó como estado nada más lejos de nosotros por lo menos de mí de etiquetar como pecado como moral nada cada uno tiene que hacer su propio viaje yo siempre hablo desde mi propia experiencia de mi viaje y en mi viaje he experimentado primero unas cosas y luego otras la religión para mí también fue un viaje de conciencia y fue también un proceso evitativo hasta que yo mismo me di cuenta que estaba repitiendo el mismo patrón pero en un lugar bueno infinitamente más sano no me destruía a mí mismo pero sí con una tendencia una pulsión a la evitación llámese iglesia católica o llámese monje budista todo lo que me saque de transitar mi propia vida tierra materia con mis propios procesos y con mis ciclos tránsitos etcétera pues es una evitación entonces bueno yo afortunadamente me di cuenta y pude salir de ahí lo que es bueno que me gustaría que pudiéramos compartir con la gente es como ese proceso de esta dinámica que llamamos Neptuno unido a nuestra capacidad de maduración emocional lo podemos llevar a un lugar sano para que no sea solo esa tendencia evitativa la que claro nos rodea y nos la venden por todos los sitios la evitación es el número uno como el autoengaño entonces ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo podemos acompañar a que las personas se den cuenta que en el tránsito en el recorrer mi proceso personal es donde está de verdad el tesoro? Exactamente bueno eso me parece es el tesoro de Neptuno Neptuno es una es una sensibilidad que nos permite ver que nuestra vida particular no está disociada de la corriente general de la vida y esto tiene mucho que ver con lo que en esoterismo se habla se traduce como la dinámica personalidad alma la fuente que estimula mi vida en verdad no son mis muy necesarios propósitos personales mi vida personal necesaria y magnífica está estimulada por propósitos que trascienden mi control personal a esa dimensión llamamos alma la vida de la personalidad está animada por los propósitos del alma necesariamente en la identificación personal en la vida en el yo en la conformación de una estructura personal con la cual la conciencia se identifica se comienza a generar la visión de que yo me propongo algo con la vida mis propósitos mis logros mis expectativas y la vida es la vida es disfrutable y me conforma en la medida que obtengo mis logros me siento satisfecho con la vida en la medida que obtengo mis logros bueno en algún momento la conciencia descubre y esto es un despertar espiritual que en verdad y muchas veces la descubre en el momento que como personas obtenemos nuestros logros descubrimos que aún habiéndolos obtenido eso es insatisfactorio que no era cierto que la plenitud de mi vida es lograr lo que yo me propongo con ella sino que y comienza aquí a abrirse la sospecha la intuición de que la plenitud de mi vida es poder permitir que la vida despliegue sus propósitos los propósitos que tienen contigo no interferir en los propósitos del alma que mi personalidad que necesito tenerla y es muy saludable tener no bloquee sepa ser un canal un vehículo para que se manifiesten los propósitos del alma y eso no es otra cosa que conciencia espiritual y no tiene nada que ver con evadirse de la personalidad y del al revés fíjate me encanta al contrario cuanto más me evado de la personalidad y el cuerpo más me distancio de la posibilidad de dar cuenta de los propósitos del alma el alma ama la personalidad el alma ama el cuerpo la capacidad que tiene mi cuerpo para sentir placer es súper bello este discurso me encanta y ahí es donde más resono contigo porque fíjate mi primera experiencia después de haber vivido todo esa parte de adolescencia y juventud fue que lo primero fue darle encontrar un sentido tan profundo a todo lo que yo estaba viviendo y lo segundo fue el servicio yo me puse al servicio yo me sentía roto por eso las constelaciones para mí han sido la segunda de mis amores del alma junto con la astrología es me puse yo estaba al servicio arcaico de mi clan respondiendo a patrones inconscientes que sí yo habría elegido por supuesto y cuando abrí este canal cuando se rompió la clipo y pude entender y bajar información y entendí el sentido profundo de lo que yo estaba viviendo mi lugar cambió el servicio yo sigo al servicio pero al servicio de la vida no al servicio arcaico de mi clan con unos patrones de competición y de proyección que no es un servicio que tenga que ver con deber ser no es un servicio super yoico sino que es un servicio que brota del corazón es un y es es más si es por deber ser no va a funcionar no vale no vale no funciona es ideológico es religioso ¿no es cierto? si no brota del corazón no fíjate que ahí la primera consecuencia de eso es la alegría Alejandro mi primer mi primer encuentro con esa experiencia de divinidad de ponerme al servicio de algo que me trascendía que me abrazaba que me amaba como era fue una alegría infinita yo dije ostras esto que vengo de pasar monos y de sufrimientos y de rupturas y de y de repente ese contacto interno sin nada sin pagar nada sin tener que ir a por que nadie me diera nada una desde dentro hacia afuera ese servicio esa alegría dije aquí aquí hay un misterio que quiero investigar aparte es una alegría sin resaca a diferencia de las alegrías eso es eso es no tenía resaca ni tenía bajón era todo para arriba ahí ahí está la clave ahí está la clave como fíjate de todas maneras lo otro es pues sí un pues un sustituto un fatuo es una alegría fatua una droga pues te puede hacer llevar a un acercamiento falso de eso y que luego pues tiene un pico de subida y un pico de bajada y ya está en cambio cuando tú das con la fuente cuando tú das con ese manantial cuando tú estás en contacto con ese servicio a la vida eso es infinito entonces bueno es interesante daría para toda una charla pero es la distinción entre entre excitación y vitalidad vaya 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 ahí está ahí está la rilla de la juventud mientras habitamos en cuerpos muy jóvenes la la tentación a creer a confundir la vitalidad con la excitación es casi inevitable y en algún momento comenzamos a desarrollar esa sana discriminación a diferenciar entre excitación y vitalidad el Marte como nos madura como nos madura Marte como va poco a poco integrándose desde un lugar de explosión a un lugar ya esto que tiene que ser una constante es un do sostenido no va a estar arriba un sostenido más tántrico diríamos más tántrico ahí muy bien fíjate ya para que no nos vayamos mucho de hora que yo sé que tienes un tiempo concreto y específico sí que si te parece una pequeña pincelada sobre esto que va a pasar ya mismo el año que viene el 2024 2025 2025 Neptuno cojito de la mano de Saturno pum nuevo ciclo de la humanidad que tiene que ver con todo esto que hemos hablado todo un sentido profundo del alma instaurado desde un nuevo ciclo humano cómo se va a integrar esto cómo prevés tú cómo crees que esto va a cambiar porque yo tengo aquí mis apuntes que te he escuchado a ti es cada 165 años Neptuno 165 años esos ciclos esos ciclos y el último que fue con cojito de la mano con Saturno ¿verdad? ha sido como tres veces el siglo pasado 1917 1952 1989 muy bien muy bien ahí he hecho mis apuntes la peculiaridad es que este es el comienzo de un ciclo zodiacal ¿no es cierto? es algo que tiene que ver con la experiencia de la conciencia de la humanidad pero yo quisiera poner foco como palabras finales en cómo podemos cooperar nosotros a nuestra escala individual con este gran ciclo que inaugura la conciencia de la humanidad respecto a desarrollar una nueva sensibilidad al misterio profundo de la vida que nos atraviesa a escala individual yo creo que el enorme desafío es sabiendo que estamos en momentos en donde las grandes estructuras y construcciones de sentido trascendente están en crisis de las grandes construcciones de sentido redentor de salvación de la humanidad ya sea por la religión por la ideología por la política están en disolución se están mostrando inoperantes atender al juego más íntimo que tiene Neptuno con Júpiter en cada uno de nosotros estamos en un tiempo en donde la sensibilidad perceptiva respecto al misterio profundo de la vida va a desbordar podemos estar seguros cuando no ya está desbordando nuestro sistema de creencias religiosas ideológicas hasta astrológicas está desbordando la forma en que yo ejerzo la astrología y el desafío y la valentía espiritual aquí está puesta en esto tendremos el coraje para aceptar este desborde y confiar que esta nueva oleada de percepción que nos deja sin referencias seguras ideológicas religiosas místicas espirituales va a organizarse en un nuevo modo o ante el miedo del desborde y ante la evidencia de que he hecho identidad en esas creencias que se ven desbordadas voy a resistir la expansión de conciencia que Neptuno invita y voy a intentar que esa percepción nueva del misterio encaje de un modo forzado disfuncional tóxico patológico en el sistema de creencias ya desbordado y que no tiene no puede dar cuenta de lo nuevo si prevalece una u otra forma va a definir si el nuevo ciclo de Neptuno es capaz de representar una experiencia de expansión de conciencia de la humanidad o si va a generar nuevas alucinaciones con nuevos fanatismos con nuevos fanatismos nueva fanático tradición 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 y tradición y esto ha sido así siempre y así tiene que seguir y ahí se instaura un nuevo estado de religión fanática si yo fíjate que ahí me viene mucho el tema de que estamos cerrando la era de Epistis es que salimos de un Neptuno de una forma determinada que acompañó el proceso evolutivo y siempre digo lo mismo es evolutivo es necesario que vayamos abriendo las nuevas capas de conciencia porque es a donde va el sistema solar y donde va el universo entero si no me adapto a la evolución yo me quedo ahí en el margen entonces en ese proceso se cierra la era de Epistis para inaugurar una nueva era de acuario que cada vez va ganando pues más terreno ahora se cogen estos dos señoritos de la mano en el 25 y pum ciento y pico de años más ¿no? 185 años 165 que inaugura un nuevo ciclo de identidad de la humanidad vinculada con Saturno y vinculada con Neptuno y es necesario como tú bien dices que abramos la posibilidad evolutiva de que no sé nada pero en ese no saber nada lo permito todo porque si me creo que ya me lo sé todo de Neptuno o de las religiones o de cualquier otra cosa cierro el canal y no permito la evolución necesitamos seguir expandiendo necesitamos Júpiter expansivo en este universo es que esto va a ser va a ser me ponga yo como me ponga va a ser entonces que bien que yo pueda sintonizarme ¿verdad? con ese Júpiter Neptuno ahora cojito con Saturno hacia una nueva humanidad yo lo que sí que estoy viendo en estos últimos años es una sensibilidad infinita infinita en mí y en muchísima gente hacia los animales hacia el planeta hacia la empatía ¿los sentimientos se han desbordado o no? lo siguiente yo veo ahora cosas de maltrato animal y me muero por dentro me muero me muero colapso y antes eso no era así ahora estamos en un nivel de unidad donde yo siento que ese pequeño animalito que antes parecía ahora es una parte de mí y me duele como a mí que le hagan daño todo eso es la expansión donde está yendo el planeta tal cual exacto ahí es donde tenemos que seguir permitiendo que eso en nosotros resuene desde un lugar bello porque al final es bello es hermoso ese tú te acuerdas de la película Avatar hay un momento donde ella que es la técnica humana que está en ese planeta dice no sé cómo definir bien este planeta al principio había pensado a decir que era un planeta inteligente pero luego me he dado cuenta que no es un planeta consciente ¿en qué sentido? en que está todo unido es que está todo unido es que hay una comunión hay una comunicación en el planeta que todo todo funciona a la vez tú dices ahí está la consciencia ahí está la clave y ahí es donde estamos siendo dirigidos porque esto no va a parar entonces en la medida que vamos abriendo esas pequeñas tomas de consciencia que soy una unidad que no puedo estar comiendo animales de esa manera como hace 100 años o 1000 años yo ya no puedo es que sería incapaz de matar un animal para comer incapaz hay una serie de situaciones que van abriéndose y desplegándose de unidad que antes teníamos disculpa y fíjate que no es ideológico es sensible no es que está mal matar animales no puedo aunque me digan que está bien aunque la ideología me diga que está bien yo no puedo sentir yo no puedo comérmelo es que no puedo y no digo que haya que hacerse nada de nada cada uno que ande su propio camino expansivo evolutivo pero yo en mi proceso evolutivo si tuviese que depender de mí no había ni un animalito muerto ni uno ni peces ni nada entonces bueno ahí vamos Alejandro gracias infinitas gracias espero volver a vernos espero volver a encontrarte en el viaje y espero que resonemos otra vez que me he disfrutado muchísimo de este encuentro y de este diálogo y quiero llevar esto a que muchas personas lo puedan disfrutar igualmente para mí un placer y nos seguiremos encontrando muchas gracias por tu generosidad por la invitación bueno gracias a ti gracias a ti muy bien hasta pronto chicas chicos nos vemos en próximas ediciones y ya sabéis voy a poner ahí en la cajetilla pues cómo y dónde podéis encontrar Alejandro en su escuela los libros y todo lo que necesitéis para juntos juntas poder avanzar en este proceso evolutivo chao chao chicas 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 Gracias por ver el video.